Sí, mira, claro, hay que decir que este virus no se va a ir, este virus de hecho que aseguran se va a quedar a formar parte del repertorio de los virus que nos van a infectar por siempre o por los años venideros, por lo menos. Ahora, también es verdad que ahorita es poco probable que tengamos un pico tan grave como los que tuvimos en diciembre, enero, febrero. Porque estos son virus invernales y porque además ya muy buena parte de la población ya se infectó. Entonces mucha gente en este momento ya es inmune, me refiero por lo menos el 35, probablemente hasta el 40% en algunas regiones ya se infectaron y son inmunes. Entonces, desde luego el riesgo existe, hay que mantener las precauciones, pero yo no esperaría un repunte tan grave, por lo menos como los que vimos en el invierno. No lo ves tan grave entonces como fue en el invierno, de acuerdo, eso es lo que dice el experto en este momento. Sin embargo, hay ciertamente preocupación. Lo decía ayer Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la ciudad en estos términos. No, todavía es muy temprano para hablar de algo así. Estamos al 55% de la capacidad hospitalaria, hay capacidad de atención, pero sí es importante que todos mantengamos todas las medidas preventivas necesarias. Sobre todo estamos trabajando una campaña para Semana Santa, para hacer un llamado a la ciudadanía. Recuerden que una parte importante del crecimiento que tuvimos en enero fue producto de las fiestas de diciembre y de principios de enero. Alejandro, ¿crees que vacaciones y vacunas, las vacunas esperanzadoras desde luego me refiero, puede ser una combinación peligrosa, que la gente extreme el relajamiento y de ahí provengan contagios? Mira, desde luego que el hecho de relajar las actividades o las precauciones es de riesgo, eso sin duda. Ahora, otra situación sería que pudiéramos empezar a vacunar más rápido. Si pudiéramos vacunar más rápido, poder ya hablar no de que estamos vacunando cientos de miles, sino millones, decenas de millones de mexicanos. Ese va a ser el momento en que el riesgo realmente va a disminuir sustancialmente para pensar que podamos volver a una cierta normalidad en actividades cotidianas, culturales o vacaciones. Y no creo que se dé antes del segundo semestre de este año, pero sí se necesitaría brincar la vacunación a algo mucho más intenso, mucho más rápido, que tengamos decenas de millones. Mientras, el peligro va a persistir, aunque, insisto, el peligro, toda vez que ya el 40, 35 por ciento de la gente probablemente sea inmune en las regiones de alta densidad poblacional, ya será de brotes, pero no esperaría yo, al menos antes de que llegue el siguiente invierno, de que fueran de la misma intensidad. Vamos a poder tener brotes, pero no espero yo que fueran de tal intensidad. Todavía no es mucha, pero ya hay una cantidad importante en ciertas zonas de la Ciudad de México, en ciertos puntos clave del país, respecto a personas vacunadas. ¿Qué tan seguro es que ya tengas la vacuna? ¿Qué tan segura es la primera dosis de la vacuna que te hayas aplicado por ser un adulto de más de 60 años de edad? Lo digo en función de las personas que han tenido esa ventaja ya en este momento. ¿Qué tan seguro es que tengas una dosis? Sí, mira, a nivel personal y a nivel de salud pública son dos cosas distintas. En Israel hay muy buena experiencia ya con eso. Tú estás protegido desde la primera dosis parcialmente a partir más o menos de la segunda, tercera semana de que te la pones. Y aquí es una protección parcial, ya por lo menos no te pones grave. Estás completamente protegido después de la segunda dosis. Por eso lo que urge más es la primera dosis. Ahora, desde el punto de vista de la salud pública, inclusive cuando tú ya acabaste de vacunar a un grupo poblacional, no lo sientes de inmediato en los hospitales, en los servicios de salud. Todavía hay una latencia de algunas semanas para que se empiece a sentir en los hospitales. Y eso obviamente no ha pasado en México. Una vez que ya hayamos vacunado a, digamos, a decenas de millones de personas, vamos a sentir ya un de verdadero alivio en los hospitales dos o tres semanas después. Todavía nos falta para eso algunos meses y poder empezar a vacunar con intensidad. Pero la recomendación sigue siendo, Alejandro, vacunado o no vacunado, guardar la distancia y no bajar la guardia y seguir pendientes hasta en tanto tengamos la segunda vacuna y aún así mantener, por los que no están vacunados, mantener todas las precauciones posibles. Sí, lo dices bien, Pepe, por los que no están vacunados. Pero a ver, el que ya tenga sus dos dosis de vacuna está protegido. No han circulado en México todavía variantes del virus que sean resistentes a la vacuna. El que ya tenga sus dos dosis está protegido. Y digamos, si vive dentro de su misma burbuja con alguien en su casa, con ellos ya puede tener con confianza que no se va a infectar y no los va a infectar. También hay que decir eso, la vacuna es bastante buena. Las vacunas en general son bastante buenas. Y como dices, por solidaridad social, pues evitar las aglomeraciones, ponerte tu cubrebocas, pero siéntete tranquilo, siéntete protegido sin duda. Una última pregunta, si me permites, Alejandro Macías. Doctor, ¿se pueden combinar las vacunas? ¿Te pusieron, por decir, AstraZeneca y ahora cabe la posibilidad de que te pongan la Pfizer? Es la segunda dosis que fuera de Pfizer. ¿Es recomendable? Mira, se puede decir que es un buen sujeto de estudio, Pepe. Aquí y ahora, tarde o temprano, habiendo tantas vacunas de chile dulce y de manteca, muy probablemente vamos a acabar teniendo que combinar algunas. Pero ahora no se puede porque no hay experiencia suficiente. Lo que se podría decir es que dentro de las mismas plataformas, por ejemplo, Pfizer y Moderna se parecen, pero nosotros no tenemos Moderna. Pero sí tenemos, por ejemplo, AstraZeneca y la Sputnik V. Esas se parecen, son del mismo tipo. Esas podrían ser, ¿verdad? Este, por ejemplo, la de CanSino también, que es más o menos esa misma plataforma. Se podrían intercambiar en el futuro. Aquí y ahora todavía no. Todavía se tiene que relacionar con la que te toque. ¿Podría ser grave para una persona tener una secuela grave? No, no, no. Mira, no se están cuestionando seguridades. Lo más claro es que no pase nada desde el punto de vista de la seguridad. Lo que se cuestiona es que eventualmente no sea la misma eficacia. Pero no hay que evitar ese temor de la seguridad. De todos modos se tienen que hacer estudios. Pero este virus no ha mostrado un fenómeno que se ve con otras vacunas, de que la vacuna te puede aumentar la gravedad. Eso no se ha visto con este virus. Lo más probable es que se cuestionara, en todo caso, la seguridad. Pues nos das tranquilidad cuando hablas de que una tercera ola de COVID podría llegar a ocurrir, podría estar a la vista. Sin embargo, no con la intensidad de la segunda que padecimos, con consecuencias fatales, letales, con motivo de las fiestas del fin de año. Así parece, Pepe. Y probablemente tendríamos que esperar hasta ya el siguiente invierno. Hay que cuidarnos, sin duda, y hay que acelerar la vacunación. Realmente la única salida de este problema es a través de vacunar a decenas de millones de mexicanos. Ponerte, nada más una pregunta. Ponerte la vacuna, una o dos dosis, ¿ya te obligaría a que el año que entra te las vuelvas a poner o no va a ser necesario? Mira, no sabemos con qué tasa de mutaciones se van a presentar las variantes en México. Si el virus que está circulando, los virus circulantes, son los que existen ahora, no habría necesidad de volverte a vacunar, por lo menos en varios años. Pero va muy probablemente a pasar lo que pasa con el virus de la influenza, que aunque tú tengas inmunidad, ya no reconoce al virus porque el virus va a cambiar. No sabemos cuánto tiempo va a tardar el coronavirus en hacer eso. Se estima que probablemente al menos dos o tres años, pero eso lo tendremos que ver.